Gracias por su fiel sintonía, hoy no nos podemos quejar, hemos tenido temperaturas oscilando entre los 75 y los 90 grados, todavía esos 90 se han estado sintiendo a través de los condados de San Bernardino y de Riverside, pero actualmente 79 en Valencia, 83 hacia la región de Lancaster y nos vamos a ver nuestro mapa de radar y de satélite donde podemos observar que la nubosidad todavía dice presente a través de la línea costera y ciudades aledañas, al igual ese viento que se mantiene entre 20 a 30 millas por hora. Nos vamos a ver rápidamente lo que es el incendio Texas que inició esta tarde, las condiciones son favorables ya que la humedad no está tan baja, se mantienen entre un 30 y un 40 por ciento, la temperatura 78 y el viento soplando en esa zona a 7 millas por hora y se encuentra a lo que es al oeste de la carretera 14, muy cerca de Santa Clarita, así que por supuesto vamos a estar monitoreando esta zona y trayéndole el último informe aquí en Telemundo 52. Observe a diferencia hacia Lancaster, Apuval y todavía Riverside, Fontana, esos fuertes vientos van a continuar hasta mañana por la mañana. Yo soy Michelle Trujillo, continuamos con más. Gracias Michelle por esa información y la orden emitida por un tribunal de California para que el gobierno libere a decenas de menores indocumentados que están encerrados en centros familiares de detención no ha sido cumplida y la fecha ya expiró. Por eso hoy se llevó a cabo una manifestación. Sandra Bonilla tiene detalles de esto.